Durante el fin de semana, el candidato a la Alcaldía de San Salvador por el Partido Arena, Edwin Zamora, continuó con sus acercamientos a los capitalinos reuniéndose con comerciantes del Mercado Central. En la primera visita al Mercado Central, que realiza Edwin Zamora como candidato a la CIA de Elisa Capitalina por el Partido Arena, de cara a las elecciones de marzo próximo. Estamos comprometidos con seguir transformando San Salvador, con seguir haciendo el buen trabajo que el doctor Quijano y su gente ha hecho y nosotros estamos decididos a seguir mejorando San Salvador. El aspirante escuchó de los comerciantes las principales necesidades, entre ellas la seguridad, iluminación, mantenimiento del mercado y mejorar los espacios de atención. El aspirante a la Alcaldía de Capitalina por el Partido Arena, Edwin Zamora, se reunió con el candidato a diputado por San Salvador, Johnny Wright-Sol, quienes se hicieron acompañar de jóvenes en el Parque Bicentenario para escuchar sus necesidades. La mayoría de estas se centran en más oportunidades para seguir estudiando, así también la oportunidad de tener un primer empleo. Quisiéramos escuchar lo que ellos nos pueden decir, de qué es lo que desean como nuestra función en la Alcaldía. Estamos trabajando en nuestro plan de gobierno, hay un equipo con varias mesas trabajando en eso, una de ellas es el tema juventud. Pero ya lo que hemos comenzado a recoger es que los jóvenes quieren lugares de esparcimiento y lugares donde quieren estar ocupados. Zamora indicó que este tipo de actividades sirven para recoger insumos que luego serán incluidos en su plataforma municipal, que presentará a los capitalinos antes de los comicios del 1 de marzo de 2015. Mario Zelaya para Télidos.